Nuestra Iglesia Católica celebra el día 30 de noviembre al apóstol San Andrés. Este es el hermano de Simón, llamado Pedro. Ambos eran pescadores en el lago de Cafarnaún, y Andrés, junto con otro también apóstol llamado Juan, al que conocemos como Juan el Evangelista, eran discípulos, podríamos decir, cercanos de Juan el Bautista. Así que este es Andrés, primero discípulo de Juan Bautista, compañero de trabajo y ante todo hermano de Simón Pedro, llamado un día por Jesús para convertirse en apóstol. ¿Por qué se celebra San Andrés el día 30 de noviembre? Es que las fuentes históricas más antiguas que conocemos, hablan del martirio de este hombre el día 30 de noviembre del año 63. Año 63, es decir, durante la persecución horrenda del emperador Nerón. Así que la fecha de celebración es la fecha de la muerte del apóstol. De hecho, esa fue la costumbre, y sigue siendo hasta donde es posible, esa fue y es la costumbre de la iglesia. En el caso de los santos, y particularmente en el caso de los mártires, lo que nosotros celebramos no es cuando nacieron para la tierra, sino cuando nacieron para el cielo. Y el nacimiento para el cielo corresponde, por supuesto, al final de la vida en esta tierra, puesto que Andrés fue martirizado un 30 de noviembre del año 63, por eso su fiesta es en este día. El apóstol San Andrés está profundamente ligado a la fe de los cristianos ortodoxos. Hoy es un buen día para pedir por la unidad de los cristianos, por la unidad entre nuestros hermanos ortodoxos y nosotros católicos. Resulta que la sede de Constantinopla, que es la sede más importante de lengua griega, la sede de los cristianos ortodoxos de lengua griega, la más importante es esta, que queda en lo que era Constantinopla y que hoy se llama Estambul. Bueno, esa sede fue fundada por el apóstol Andrés, y por eso es tan hermoso pensar que, así como nosotros, los católicos de Occidente, tenemos por supuesto nuestra primera referencia en el apóstol San Pedro, pues nuestros otros hermanos ortodoxos tienen su punto principal de referencia en San Andrés. Es costumbre desde hace ya bastantes años, desde hace un buen número de años, es costumbre que cuando llega la festividad del apóstol San Pedro, entonces los ortodoxos se hacen presentes en las celebraciones del sucesor de San Pedro, y cuando llega la fiesta de San Andrés, el Papa, o más frecuentemente, representantes del Papa, se hacen presentes en las celebraciones en Estambul, en las celebraciones de Constantinopla, junto con el patriarca que es el sucesor del apóstol Andrés. Hoy es un muy hermoso día, para que pidamos al Señor, que así como Pedro y Andrés fueron hermanos, así también nosotros podamos reconocernos hermanos, con los ortodoxos, y podamos llegar a la unión, podamos llegar a la comunión plena. No es un camino fácil, hay algunas dificultades doctrinales, hay algunas diferencias de jurisdicción también, pero estamos seguros, de que por el camino de la oración y de la caridad, podremos reunificarnos, para que seamos una sola iglesia, un solo rebaño, con un solo pastor.